Veamos ahora el funcionamiento del sistema de impresión en Linux, el manejo de impresoras. Bien, administrar las impresoras e imprimir documentos es una tarea común en todos los equipos de escritorio y en general en servidores también que dan este servicio de impresión en una organización. El proceso de imprimir consiste en transformar una descripción del archivo que queremos imprimir, el documento, sea una imagen, una composición de gráficos y texto o cualquier otro tipo de documento en el resultado impreso en papel. Esto es una conversión de formatos que involucra entender tanto los formatos de las fuentes de los documentos como el formato que puede entender la impresora. Bien, en Linux el estándar para realizar esta operación es el CUPS, el Common Unix Printing System, que es el lenguaje, perdón, el sistema subyacente a este sistema de impresión en todos los equipos Linux. ¿Cuáles los fundamentos de CUPS? Pues como decía, utiliza un sistema modular, tiene elementos claramente diferenciados y un sistema modular que me permite incorporar filtros para conversión de formatos de una forma enchufable para, claro, determinadas impresoras utilizan lenguajes diferentes y características diferentes de la misma forma que el resultado de esta conversión a un formato imprimible lo podemos lanzar a través de un puerto serie o un puerto USB o incluso por red. Toda esta amalgama de posibilidades es lo que gestiona CUPS. Bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Pues el programador, el programador, el planificador de tareas que es la pieza fundamental. Tenemos archivos de configuración para configurar el planificador de tareas, tenemos archivos de trabajo que son los archivos que hay que generar para imprimir, lo que es la cola que tenemos de los archivos para imprimir, y el registro, CUPS lleva un registro de todas las operaciones que va realizando, sean exitosas o no, podemos consultar qué es lo que ha realizado el trabajo de impresión. Bien, luego tenemos unos filtros que se aplican y el backend, el backend es el que se encarga de redirigir hacia un sitio o hacia otro, hacia una impresora en concreto, un puerto u otro, y la detección de estas impresoras, el resultado de la impresión. Veamos, el scheduler, el programador, el planificador, es el CUPS-D, el CUPS-Demon, que es un proceso que está en funcionamiento en el sistema, se encarga de administrar los trabajos de impresión. gestionar las órdenes de administración y permita a los usuarios consultar el estado de su impresión y administrar el flujo de información entre los diferentes elementos. Digamos que es el proceso, es el programa principal del proceso de impresión. Bien, ¿cómo se configura este programa, el planificador de impresión? Pues, a través de archivos de configuración, no a través de una sintaxis muy simple. Estos archivos de configuración están, es el barra etc. CUPS, como pone en la transparencia, y son el CUPS-D.conf y el printers.conf. El CUPS-D, son los que vemos aquí en el directorio, los tenemos localizados y observemos, ¿no? como el contenido, ¿no? de, por ejemplo, el printers.conf, que tiene una sección por cada una de las impresoras instaladas, en este caso solo una, con información sobre el dispositivo que es en cuestión, que informa al planificador sobre qué elementos incorporar, qué filtros, qué módulos incorporar para llegar a esta conversión final en formato imprimible que decíamos. Bien, ¿qué tenemos? pues las colas de impresión, los trabajos que están en cola para ser impresos, para que el planificador pueda tirarlos por lo que es el sistema de filtros y llevarlos a la impresora. Esta cola de impresión está en barra var spool caps, barra, los archivos que empiezan por D son los datos, los datos que son, los datos que hay que imprimir, y el C son datos de control sobre, en este archivo se informa, y podemos ver en tiempo real, el proceso de impresión en qué estado se encuentra. Bien, cuando un archivo termina de imprimirse, estos archivos desaparecen, son archivos temporales que están en la, en la cola de impresión. Bien, ¿qué más hace el planificador? pues registrar las actividades, ¿dónde? en bar log cups, y en estos, en este directorio tenemos un log para los accesos que se ha hecho al sistema de impresión, sea en local o por red, todo está registrado, los errores que se han producido, las páginas que se han impreso, y tenemos que, después de un día de trabajo, se comprime en un GZ ese registro, y se deja almacenado para su posible consulta en un futuro. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, pues los, los filtros controladores, claro, cada impresora nueva que ponemos, tiene asociado un controlador, y esos controladores están en, 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 ppd, ¿no? en barra etc, barra que es ppd, ppd que es post script, printing description, es una descripción de, un filtro, post script, para poder convertir estos, estos archivos en formato post script para esa impresora. En realidad, el proceso de impresión es el que aparece aquí en la transparencia, en el que tenemos una serie de filtros que convierten, los archivos de trabajo, en archivos enviables a las impresoras, y el backend, que lo que hace es dirigir este resultado, hacia un puerto donde está conectado una impresora en concreto, sea local o sea de red. Bien, con esto tenemos una visión general de cómo funciona el sistema de impresión en linux, ni que decir, tiene que, tenemos interfaces gráficos para instalar impresoras y ponerlas en funcionamiento y administrarlas de una forma extraordinariamente sencilla a través de, el interfaz gráfico que nos ofrece el sistema operativo linux.